En realidad, solo quería felicitar y en realidad no es por ir tú en nuevo y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran bromas de verdad y mis palabras fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije de ti, dije que te quería solamente En realidad, yo ya estaba jugando así, eso es Jugué contigo, ya no ves Olvida aquella tarde de que ya me Y danse en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como te debe ser Y olvídate de mí En realidad, yo y muchas veces daba oportunidad De confesar en ti lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo viera a sonar Pero es muy tarde, ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Y nunca sabrás si yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solamente en ti Como estaba jugando así, eso es Jugué contigo, ya no ves Olvida de la tarde de que ya me Y danse en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debe de ser Olvida de mí ¡Gracias!